Elegir bien es aprovechar las opciones de nuestras decisiones. Saber que son oportunidades y disfrutar del camino. Por fin estoy estudiando videojuegos. Es una suerte estar en una industria en alza y con futuro, donde cada año crece el mercado y el empleo. Un medio apasionante, nuevo. Mi vocación. Un lugar donde crear, con un plan de estudios diferente y único. Desde la comunicación. Porque somos contadores de historias. Aprender a liderar el diseño y la producción de los videojuegos. Conocer y dominar los procesos para construir mis historias. Aprovechar las posibilidades de este nuevo medio digital, más allá del entretenimiento. En este camino estaré acompañado por grandes profesionales, que me ayudarán a cumplir mis sueños. La formación universitaria es mucho más. Un lugar donde se combinan las artes tradicionales y las digitales. Los compañeros. Los profesores. La convivencia con otros grados. Las experiencias. Viajar. Conocerse a uno mismo. Avanzar. Es mi futuro. Estoy donde quiero estar. Estoy creando mi historia. Ven a conocer el grado en creación y narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria. Líderes en trato personal. Ven a conocernos. Líderes en trato personal. Gracias por ver el video.